Cuba Información Una nueva vía de ataque contra el gobierno cubano trata de reconocer y hasta reivindicar a los peores criminales de la dictadura de Fulgencio Batista. En el Parlamento Europeo, una exposición titulada 1959 rendía honores a los fusilados por la revolución y contaba con el apoyo de eurodiputados, conservadores, liberales y socialdemócratas. Era un vergonzoso homenaje a torturadores y represores de la tiranía de Batista que fueron juzgados y ajusticiados tras el triunfo de la revolución. En algunos medios eran presentados incluso como víctimas de la represión del régimen castrista. Casi al tiempo, en Miami, honraban a los miembros de las bandas que, armados por la CIA, asesinaron en la Sierra del Escambray a numerosos campesinos y miembros de brigadas alfabetizadoras en los primeros años 60. En el acto estaban personajes como la congresista Iliana Ross Letinen, hija del testaferro de Batista Enrique Ross y mediáticos disidentes como el grafitero Danilo Maldonado, alias El Sexto, Antonio González Rodiles o las Damas de Blanco. Entre las palabras más clarificadoras del evento, las del excongresista Lincoln Díaz-Balart, que hacía el enésimo anuncio de una próxima Cuba Libre, esta vez formando parte de una comunidad económica con Estados Unidos. Anticipaba un futuro de capitalismo con todos y para el bien de todos, que convertirá una isla de proletarios en un país de propietarios, más o menos el país de propietarios previo a la revolución, en el que una pequeña parte de La Habana concentraba la mayoría de la riqueza, mientras el 60% del campesinado vivía en barracones sin luz ni agua corriente. El país de propietarios que reclaman no solo desde Miami, sino al parecer también desde Bruselas.